Y que ha pasado la Liga, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de la Liga Master con el Atlético Y vamos a continuar, ya dejamos atrás el mercado de invierno y entramos en la parte final de la temporada y de la serie Vale, sabéis que la serie acabará con esta tercera temporada y estamos ya en febrero, así que no queda mucho Bueno, de hecho no queda mucho de todas las series en general, es que, ¿cuántos vídeos quedan? Es que quedan tres semanas, es que en cuatro semanas, en cuatro semanas, un jueves, tendréis ya PES en el canal PES 2020, quiero decir, así que quedan tres semanas, ¿vale? En tres semanas tenemos que acabar esta serie ¿Vamos a acabar la temporada en tres episodios? No lo sé, creo que no, creo que nada, así que tendremos que hacer algún directo Seguramente vamos a tener que acabar casi todas las series con directos, porque si no va a ser completamente imposible Tenemos un partido contra el Betis, ¿vale? En el día de hoy, para empezar, bueno, pues vamos a hacer algunos cambios por aquí Y te voy a ir a hacer muchos, ¿eh? Jiménez, el equipo está bastante bien, ¿eh? El equipo está bastante bien Tenemos una plantilla más corta en esta segunda parte de la temporada, después de haber cedido prácticamente a todos los jugadores del equipo Y nada, pues comenzamos con otras Betis en casa, después del mercado Y comenzamos con un 5-0, oye, pues creo que no podíamos empezar mejor Y el Barça que vuelve a perder El Barça ha entrado en una crisis brutal, ¿eh? El Barça ha entrado en una crisis brutal y se pone a 9 Hasta que no nos enfrentamos al Barça en ese partido Que acabó en goleada nuestra El Barça estaba invicto El Barça estaba invicto Y pensaba yo que no íbamos a ganar la liga, porque el Barça solo hacía ganar Pero, pues ha pasado algo Ha pasado que el Barça de repente ha empezado a perder partidos Perdía contra nosotros y a partir de ahí se ha venido abajo, pero completamente Mejor para nosotros, ¿eh? Yo no me voy a quejar, ni mucho menos Tenemos una misión que es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues no sé cuál es la misión Ah, supongo que será lo de misión completa, 20 victorias consecutivas Supongo que se refiere a eso Vale, tenemos partido contra el Real y después el Celta dos veces, que es Copa Liga primero Y Copa después dos partidos Tres partidos seguidos contra el Celta, vale Pues el importante... Los importantes son los de Copa, sinceramente Ahora mismo con la ventaja que tenemos con el Barça, los importantes son de Copa Vamos a cargar el 11 Y, bueno, pues vamos a hacer algunos cambios Rodri, por ejemplo, puede entrar Vamos a ponerlo por Saúl Y voy a tirar a Griezmann a la banda Y vamos a poner a Tarisca Como media punta Correa Vamos a quitar a... Vamos a quitar a Icardi Y ponemos a Griezmann de delantero ahora Y ya con esto, poco más, ¿no? El lateral hay que cambiarlo Vamos a poner a Sidi B Y con esto, en principio, vamos listos Incluso una y Núñez Con Marquinhos, el lateral, venga Vale, pues esa es la combinación Con esto vamos a jugar contra el Real Sociedad 96 de Espíritu 5-0 al Betis Tres por lo menos a la Real, ¿no? Tres por lo menos Pues uno, ¿no? Vale, pues hemos ganado el partido Era lo importante El Barça gana también al Ofel Madrid Y seguimos con nueve de ventaja Vale Es que ahora mismo tenemos una ventaja muy buena, ¿eh? Ahora mismo, después de esta de Bagley del Barça Tenemos una ventaja muy, muy buena Jolevas que sube Ya da igual que suba Jolevas Da igual que suba Jolevas O da igual que suba Cualquier jugador cedido Porque no nos vamos a volver a ver Partido contra el Celta de Vigo Este ya De Liga No, este de Liga Este de Liga, ¿vale? El primero es de Liga Vale, vamos a hacer un cambio en la portería Va a jugar Mira, pues va a jugar bufón, tío Va a jugar bufón el de Liga ¿Por qué no? Vamos a dar descanso a Lucas Que esté fresco para la copa Creo que puede ser importante Vamos a darle descanso a Saúl Voy a poner Rodríguez otra vez ¿Por qué no? En la izquierda puede entrar Verwin ¿Por qué no? Tomás Vamos a darle descanso a Milinkovic-Savic Aunque está en azul Y yo dejaría esto así Yo dejaría esto así 94 de espíritu Que creo que es un espíritu muy aceptable Muy correcto para ganar Al Celta de Vigo en este partido de Liga Pues claro Pues 0-2 0-2 Otra victoria más El Barça también gana Gana pero lejos Gana pero Está lejos Sergio García está desatando potenciales Está a tope Cosa que está muy bien Pero no ha solucionado nada Ya a día de hoy Lucas adquiere la habilidad de Capitanía Vamos a ponerle a entrenar otra Sí ¿Qué le podemos entrenar a Lucas? Bueno a Lucas o cualquier jugador A ver As en la manga Capitanía lo tiene ya Vale Capitanía lo tiene Vamos a entrenar a As en la manga Venga As en la manga es para los jugadores Que salen como revulsivos Salad Es menos probable que salga de revulsivo Que Cutrone O que Correa Voy a poner a Cutrone Vamos a enseñarle a Cutrone As en la manga Que esto hace que mejore el rendimiento Cuando sale como suplente Vamos contra el Celta ¿Vale? Hemos ganado el Celta antes Pero ahora viene ya la copa Aquí viene Lo importante de vendar De verdad Porque al final de la liga Tenemos bastante ventaja Marquinhos va afuera Va a entrar Jiménez Va a entrar Mendir En la traje izquierda Porque allá lo veo un poco cansado Aunque esté en azul Y si hay que hacer un último cambio Debe ser el de Talisca Por Griezmann Con Saúl de Capitán Pues con Saúl de Capitán Tiramos Vale Me parece correcto Es un buen once Están los mejores Pues vamos Vamos al partido Celta de Vigo Partido de ida De no sé qué ronda De la Copa del Rey 4-1 Vale Es muy buen resultado Real 1-Barça 1 El Barça Lo tiene casi hecho Nosotros también El Valencia Lo tiene hecho 1-3 fuera de casa El Sevilla Y el Madrid Ha ganado 1-0 Al Atleti Solo Así que podría Podría quedar fuera Veremos qué pasa No he mirado al lado Del cuadro Pero creo que nos tocaría Al Barça En semifinales Estamos en cuartos Por cierto Kangenly que sube Muy bien Neymar el fantasma Quiero que se justicia Decir que los gols De Neymar Han sido el sostén De este equipo En más de una ocasión Y por eso lo llaman El fantasma El fantasma Debería ser más bien Un jugador Intermitente Que aparece En momentos determinados Del partido Pero no tiene una continuidad A los 90 minutos No sé Me parece un poco Raro Un poco raro Ese apodo Celta de Vigo De nuevo Tercer partido Contra el Celta Y espero que tercera victoria No es necesario Ganar este partido Es suficiente Con no perder Porque goles Cosa que no va a ocurrir Ni de coña O no debería ocurrir Ni de coña Vamos a quitar la sala Para ponerle a Correa Aquí ya vamos a hacer Un poco más de cambios Vamos a darle la oportunidad A Fon Que antes ha jugado Bufon Vamos a poner A Sidibe como lateral Vamos a poner a Rodri En centro del campo Vamos a poner a Berwin En el extremo izquierdo Porque no Y Cudrones como delantero Hemos hecho muchos cambios Para este partido Incluso Mendy Para el lateral izquierdo Vamos a ir con suplentes Porque Es una eliminatoria Que a priori Está bastante decidida Por cierto Igual os preguntáis Que partido vamos a ver hoy Va a ser la ida De octavos Contra Paris Saint Germain El Barça Que se clasifica Nosotros también También lo hace el Valencia Y lo hace el Madrid Con un empate a dos El Madrid era el que estaba ahí Más apurado Bueno Realmente el Barça Tenía un empate Pero con ganar en casa La valía Y eso es lo que ha hecho Nos toca el Barça en semis En caso de llegar a la final Valencia O Real Madrid Y no puedo apostar Por el Madrid Porque ya hemos visto En Liga Que va bastante mal Sergio García Como la vida real Yo Creo que lo dije El otro día En un directo Yo a día de hoy 16 de agosto Que estoy grabando este vídeo Igual cuando lo suba El Madrid hace algún Fichaje Si es un poder potente Pero a día de hoy 16 de agosto Mi predicción Es que el Madrid Va a acabar la liga Tercero Con el Barça Ganándola Y el Atlético Segundo Esa es mi predicción Al día 16 de agosto Ya lo comenté también En un directo Creo A no ser que el Madrid Fiche Un centrocampista Super top Que arregle Bastantes problemas No No lo veo quedando Más allá del tercero Tenemos partido Contra el Atlético ¿Vale? Atlético Vamos Vamos con Tomás Vamos Con Jiménez Vamos con Buffon Ya que antes Hago jugado a la Fon Estamos ahí Rotando a los tres porteros Me gusta eso Y podría poner A ver un incontrone Italiska La verdad Podría Como poder podría Pero bueno Me va a solucionar Algo ponerlo No No me va a solucionar Nada Hay partido ahora Vale Hay partido ahora Sí Vale Sí soluciona Sí soluciona Porque da descanso A los jugadores Más importantes De aquí Del equipo Vale Controne A Berguín fuera Salah Vamos a tirar a Griezmann A la banda Y vamos a poner a Taliska Como de hoy a punta Y por último Voy a quitar a Lucas Aunque está bien Para meter a Núñez Y así darle descanso De cara al partido Contra el Paris Saint Germain Vamos contra el Atletic Club Y ojo Porque deberíamos Ganar este partido También 3 a 0 Que ganamos El Barça También lo hace También en Madrid 80 69 Y 9 a 55 Hemos aumentado La ventaja ¿No? Sí Hemos aumentado La ventaja El Barça Sí, sí, sí A ver La ventaja La hemos aumentado Porque antes eran 9 puntos Y ahora son 11 Pues no sé En qué momento El Barça Ha empatado Algún partido No sé Bueno Mejor para nosotros No me voy a quejar Y el Madrid Está ahora mismo A 25 puntos El Madrid Ya está El Madrid Está fuerísima El Madrid Está fuerísima Vale Sergio García Sigue desatando potencial También lo hace Montero Sergio García Que está Y no para de subir atributos Pero no sube de media ¿No? No para de subir atributos Pero de media De media no Bueno Partido contra el Paris Saint Germain Podemos jugar mejor que ellos Pues claro que podemos jugar mejor que ellos Talísca Como que somos campeones Actualmente de las Champions Vale pues Uff ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos solo 10 minutos Tío Es que aquí empiezas A hacer alineaciones Y vas saltando partidos así Súper rápido Y en un momento Hemos pasado Del 1 de enero Al 24 de febrero Del 1 de febrero Perdón No pues tampoco hemos avanzado tanto Por un momento He pensado que habíamos avanzado Casi dos meses No se me ha ido Y estaba pensando Llevamos solo 10 minutos 10 minutos Por lo que yo creo que va a ser mejor ver de vuelta Creo que va a ser mejor ver la vuelta Que es donde se va a decidir realmente la eliminatoria Y creo que Por tiempo Vamos a llegar de sobra Así que vamos a ver ese partido de vuelta Contra el Paris Saint Germain Vale a ver ¿Cómo hacemos esto? Unai Unai Lo vamos a meter desde aquí Y la foge está bien Pero También lo está O'Black Y O'Black Sinceramente es bastante mejor en este momento Neymar que no está No claro Iba a decir Neymar que no está en el PSG No claro Como muestra en el PSG Si está con nosotros En fin Vamos contra el Paris Saint Germain ¿Vale? Vamos Al parque de los príncipes A por una victoria O por lo menos a marcar algún gol Que nos dé Confianza A Dios Vale pues Pues 0-3 Bueno poco hay que decir ¿No? Poco hay que decir Muy poco hay que decir De esta eliminatoria Valencia Nápoles 1-4 El Valencia está Follísima El Olympique de Marsella También ha ganado fuera 0-1 Está clasificado también Virtualmente El Benfica gana 0-1 también La Juventus 1-4 De sobra Sporting Real Madrid Ha ganado el Sporting Así que el Madrid Tendrá que remontar Pero creo que puede hacerlo El Barça está clasificado Contra el Leverkusen El City contra el Locomotive Y nosotros contra el Paris Saint Germain La única eliminatoria Que ha quedado por decidir Es la del Madrid El resto para mí Están decididas Porque han ganado Todos los de fuera Han ganado todos los equipos de fuera Menos el Sporting Que ha ganado en Madrid ¿Por qué será que no me extraña? Pues porque hemos visto en Madrid Que está teniendo Una actuación lamentable En la liga Sergio García 78 de media ¿En cuánto ha empezado el episodio? Hostia Ha empezado en 75 Hostia Pues sí que está subiendo Igual es que yo no me he fijado antes Pero ha subido ya Tres puntos de media Ha subido Tres puntos de media Que no estamos hablando De ninguna tontería No, no, no Tres puntos de media Ojo Ojo que ha exatado Ha exatado potencial Pero la bestia No sé en qué equipo Está cedido Pero está teniendo Muchos minutos Porque si no No estaría Subiendo tanto Y es bueno Es bueno Porque si lo hemos cedido No hay que estar teniendo Muchos minutos Pues es Es bueno Evidentemente Ese es el objetivo De la cesión Que el jugador tenga Muchos minutos Bueno, partido contra Villarreal 97 De espíritu Hemos dejado Y espero que sumemos Otra victoria más Otro 0-3 Madre mía Cómo estamos ¿No? Estamos a tope Tío Yo creo que la tercera temporada Es la temporada Clave De una liga máster Porque al final En un modo carrera Sí Al final Vas haciendo los traspasos Vas amoldando un poco La plantilla A lo que tú quieres Y más o menos En la tercera temporada Ya tienes El equipo ¿Vale? Pero aquí no es tener el equipo Aquí es tener el equipo Y tener el espíritu Y para tener el espíritu Es importante Darle continuidad Tener paciencia Y esa paciencia La hemos tenido aquí Y en esta tercera temporada Es que estamos arrasando Ya la segunda fue muy buena Pero en esta tercera Estamos arrasando Tío 0-3 al PSG 0-3 al PSG Tío Bueno Estamos muy bien Estamos a punto de conseguir 25 victorias consecutivas En la liga Llevamos Dos empates Y el resto han sido victorias No hemos perdido todavía En la liga Está siendo una temporada Increíble Y como digo Aquí en el PSG La tercera temporada Es la clave Porque ya ahí El espíritu está a tope Ya ahí el espíritu Está a tope Ya los jugadores Cogen roles Roles importantes Como hemos visto Esta temporada Saúl Griezmann Lucas Ya tienen roles Muy importantes Que suben el espíritu De equipo Y eso Para eso es necesario Pues eso que comentaban El hecho de tener Paciencia De tener continuidad En una liga master En este caso Me gusta Me gusta tío La liga master Y tendremos liga master Por supuesto En PES 2020 Tendremos Liga master con el Barça No es ningún misterio Ya lo he comentado En algún directo En algún vídeo creo Vamos a tener liga master Con el Barça Como este PES 2019 Y tendremos Liga master Trotamundos Que es algo que también Había comentado ya Lo comento así Tan tranquilo Porque es algo Que ya había anunciado Vamos a tener Liga master Trotamundos En vez de modo carrera Por lo que ya vimos Es que aquí Tú puedes Decidir A qué equipo Quieres ir Tú puedes Solicitar a un equipo El ir allí Es cuestión del equipo Que te afecta o no Pero tú puedes Solicitar ir a un equipo En el FIFA Y de hecho en el FIFA Hemos visto por ejemplo Que si estás haciendo Una liga importante No puedes ir a una liga menor En fin 3-5 Ojalá en el Valladolid Una victoria rara Nos han marcado 3 goles Llevábamos 5 goles encajados Ojo al Valladolid Ojo al Valladolid Llevábamos 5 goles encajados En 29 partidos Llevábamos 5 goles encajados En 29 partidos Y el Valladolid En 1 Nos mete 3 Curioso Curioso cuanto menos Había que destacarlo Había que comentarlo Montiel Líder Vale pues un nuevo rol Un nuevo rol En este caso para Montiel Me parece bien La FON antes Había cogido un rol No sé cuál había sido La verdad ¿Qué rol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con la FON Nos han puesto ahí Una Una cinemática Súper potente Y ahora con Montiel No La FON luchador No sé por qué Con uno sí Y contra otro no Los roles importantes Y que hemos visto Que siempre También hay la cinemática Y que además La cinemática Es diferente De un rol De los potentes Que un rol normal Como era el caso De la FON Partido contra el Eibar Deberíamos hacer Algunas rotaciones De cara De cara al partido Que tenemos después Que es contra el Paris Saint Germain Vale que lo tenemos Casi hecho Pero es eso Está casi hecho No está No está hecho del todo Voy a poner al máximo De suplante posible Y con esto Pues nos vamos a enfrentar Al Eibar Va a cambiar incluso De portero Vamos a poder jugar Con la FON Y con 94 de espíritu Con Griezmann De delantero Nos enfrentaremos Al Eibar en casa Estamos cerca De los 90 puntos Creo que con esto Llegamos a 89 Ávido clásico Y el Madrid Ha ganado 0-2 al Barça Bien Bien por el Madrid Aunque sigue muy lejos Es que sigue a 11 Es que acaba de ganar En Madrid El enfrentamiento directo Y sigue a 11 Es una locura Es una locura Estamos a un punto De llegar a los 90 Vamos a llegar a los 100 De sobra A no ser Que empecemos a perder Partidos aquí como locos Vamos a llegar a los 100 Sin ningún problema Esto es así Convocatoria de España ¿Me toca anunciarla a mí o qué? Uff Me toca anunciarla a mí Pues nada Pues habrá que echar un ojo A los jugadores españoles Voy a intentar hacer esto Un poco rápido Porque No es el objetivo Del día de hoy Pero oye Hay que echar un ojo A la selección Vale Los porteros Los hemos visto ya Temas centrales 81 de media El que más 84 piqué Ya sabéis que piqué Como se ha retirado De la selección Yo no lo llevo Lateral izquierdo Grimaldo Tiene 83 de media 83 de media 83 82 Vale Lateral derecho 82 Tanto Azpilicueta Como Odriozola Yo creo que Aquí va a haber algo mejor Algo mejor Algo igual Bellerín y Carvajal Sinceramente Nos vamos a quedar Con Odriozola Porque es el más joven Y nos vamos a quedar Con Azpilicueta Porque puede jugar De central Vamos a hacer eso En cuanto a centrocampistas Hombre Yo creo que Busquets Ya se cae Creo Igual no Como medio centro defensivo No hay nada mejor Como medio centro puro Fabián 84 Nos vamos a llevar Fabián Vale Vamos a tirar ya un poco De juventud Porque Busquets Trabajado bastante Vale Rodri Saúl Coque Bueno No hemos visto Ningún medio centro Con más Con medio 84 También Hemos visto 83 No sé si era Ceballos El que aparecía por ahí 83 Ceballos Efectivamente No lo voy a coger Porque tiene menos media Que los jugadores Que tenemos ahora mismo Como interior izquierdo Nada Interior derecho Tenemos a Carlos Soler Aunque ya sabéis Que es una posición Que no tenemos en la selección Por lo que Tampoco es que me he convencido Demasiado En cuanto a media punta Se aparece Silva Con la misma media Que Isco Tampoco nos interesa En cuanto a extremos Antimina Extremo izquierdo no Extremo derecho Samo Castillejo Tampoco Segunda punta Juanmi Tampoco Y delantero Bueno delantero Tendré que mirar las medias Ahora 81 Rodrigo 81 Rodrigo Y 81 Morata Yo creo que nos vamos A llevar a Rodrigo Por llevar un delantero De un perfil diferente Al de Diego Acosta Porque creo que Morata y Costa Pues son parecidos Dentro de lo que cabe Vale Tenemos la opción De Rodrigo Tenemos la opción De Yago Aspas Y tenemos la opción De Sandro Pues me voy a llevar A Sandro Me voy a llevar a Sandro Por cambiar Por cambiar Por cambiar un poco Y porque es el más joven De De los cuatro De los cuatro Contando a Morata Vale pues con esto Con esto al principio Cerramos el tema De la selección No sé cuándo Jugaremos a la selección Tendremos partidos Pues dentro de poco Sí de hecho El parón internacional Aquí dentro del calendario De la liga más El que está mal Que no es No refleja la realidad Aquí el parón Es justo antes Del partido de cuartos Al final de De Champions Del partido de ida creo Del de ida No sé si el de ida O el de vuelta En fin Vamos a ver el estado Del jugador Vale ahí está eso Los jugadores que van Con las selecciones Y vamos a avanzar Vamos a avanzar Porque lo que tenemos ahí Es el partido Contra el Paris Saint Germain No nos jugamos nada realmente Pero lo vamos a ver En modo entrenador Porque siempre hay un partido así Podemos subir un poco El espíritu Vemos Vemos jugadas Vemos goles Creo que puede ser interesante Escutrones Albas a seguir Va a ser que no Va a ser que no La verdad Esto no No, encima 15 millones No Tiene 30 de valor Sé que tiene cláusula baja Tío Esto de las cláusulas Tío Esto Lo tienen que Tienen que tocarlo Tienen que tocarlo Porque estamos jugando En el modo normal Imaginaos el modo desafío Lo difícil que tiene que ser Porque si en el modo normal Ya los jugadores Te rechazan Ponerles cláusulas altas Imagínate En el modo desafío Debe ser eso ya Una locura Vamos a poner el 11 Para enfrentarnos al Paris Saint Germain Mbappé y Cavani Siguen jugando ahí No están ahí mal Evidentemente Y vamos a ver Podría jugar Taliska Tirando a Griezmann a la banda ¿Por qué no? Vamos a poner a los jugadores Como segunda punta Para que se mantengan arriba Porque si no Bajan demasiado Vamos a quitar las lucas ¿Por qué no? Le damos descanso No nos estamos jugando Casi nada Aquí Va a jugar Thomas Y poco más Por Por moral y eso Pues no hay tampoco Más jugadores que poner Podría poner a la fondo Pero bueno Es un partido de Champions Vamos a dejar a Black Y con este 11 Nos vamos a enfrentar Al Paris Saint Germain Me parece un 11 Bastante potente Y con el que Deberíamos ganar El partido Y si no ganamos da igual Tenemos un 0-3 Es imposible Que nos remonte La eliminatoria Aquí estamos En el Metropolitano Para enfrentarnos Al Paris Saint Germain Partido de vuelta De los octavos De final De la Champions No hay prácticamente Nada en juego Bueno a ver Están en juego los cuartos Pero después El resultado de la ida Es casi imposible Que Que haya Nada raro Acaba la primera parte Una primera parte En la que el centro de campo Del Paris Saint Germain Nos ha dominado Claramente Hay que cambiar algo Hay que cambiar algo Porque Taliska Está siendo muy tosco No está conectando bien Con los jugadores De arriba Vamos a poner a Griezmann Como media punta Y No sé si La mejor opción es Poner a Taliska En banda O Icardi Vamos a tirar de Icardi En banda A ver como funciona eso Por probar Y si no Voy a acabar metiendo A Verwin o a Salah En algún momento Ojo Icardi Icardi que va a llegar Al área Icardi Que desde la banda derecha Aparece Para ahorcar El primer gol Curioso Curioso Pero ha funcionado Oye Ha funcionado Icardi en la derecha Ahí se va a quedar De momento Ojo Griezmann Con Taliska 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 que la deja atrás Para Saúl Pues sin motivo La verdad Estaba solo Se acabó el partido Ganamos 1-0 Y conseguimos clasificarnos Para los cuartos De final Ojo al cabreo De Kimpembe Ojo al cabreo De Kimpembe Bueno 1-0 Ha sido un partido En el que La primera parte Ha dominado claramente El PSG El centro del campo Sobre todo Y la segunda parte Ha sido más igualada Pero hemos sido nosotros Quienes hemos marcado gol El PSG No hayan tirado Nueva cuenta Ha tirado una ocasión Clarísima Pero ha tirado No sé si lo ha tirado alta No, creo que le ha sacado Un defensa En fin 7-1 Nápoles Bueno 7-1 Nápoles El de Marsella Se clasifica También el Benfica Juventus El Madrid Que remonta El Barça El City Y el Atlético de Madrid Nos hemos clasificado Todos los primeros de grupo El Madrid Era el único Que había perdido la ida Ha remontado la vuelta Con un 4-2 Y ahí vemos A los posibles rivales Nápoles Olympique de Marsella Benfica Juventus Madrid Barça O Manchester City Firmo Un Nápoles Por el que tiene Marsella O Benfica Claramente Firmo Uno de esos tres Veremos si hay suerte O si no Adli que sube Está muy bien que suba No nos va a servir ya de nada Partido contra el Huesca Nos metemos ya casi Casi a finales de marzo Ojo Ojo No creo que el siguiente episodio Sea el último Porque sabéis que Realmente A ver Son 6 partidos Pero vienen ahora 6 finales de copa Vienen cuartos En final de la Champions Después de las semifinales Y viene el Benfica Y viene el Benfica Me encanta Manchester City Olimpia de Marsella Barça-Madrid Uh Clásico Clásico en cuartos Benfica Atlético de Madrid Y Juventus Y Juventus Nápoles Mi predicción es City Barça Nosotros Evidentemente Juventus Veremos que pasa Lo veremos En el siguiente episodio Este va a acabar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil Chau Chau